Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Al Punto Afro, el programa de Canal Congreso dedicado a resaltar los aportes de la cultura afrocolombiana en nuestra sociedad. Bienvenidos. Dicen que todo entra por los ojos y en el tema de un buen corte de cabello, la población afrodescendiente siempre está a la vanguardia de lo que está de moda, estilo e innovación. El universo se ha confabulado, se ha confabulado para mostrar después de tantos años de historia, de esclavitud, de castración de raíces, de castración de las raíces de nuestro cabello, porque es a través del cabello que hablo de esas raíces. Esa castración hace que queramos tener el cabello liso y ahora el universo quiere mostrarnos como somos. Utilicemos el cabello como es, domemos el cabello, ¿qué quieres domar de tu cabello? O ese cabello no quiere ser domado, déjalo duro, déjalo terco, déjalo así como es, como te lo dio la naturaleza. Ese es tu cabello y por eso decidimos utilizar ya nuestro cabello crespo. En ciudades como Quibdó, Buenaventura, Baudó, San Juan o Atrato, mujeres y niños mantienen sobre sus cabezas una tradición que lleva más de 500 años y que muchos fueron desarrollados en el contexto de la esclavitud. Para el caso de la ciudad de Bogotá, son muchas las peluquerías que se ofrecen, los cortes de cabellos que mujeres y hombres de piel morena lucen en diversos escenarios de la capital colombiana. Aquí hay muy pocos lugares donde se atiende el cabello, donde se maneja el cabello afro y los trenzados y todo eso. Entonces la gente, muchas veces, hay personas que no tienen conocimiento y hace mucho rato buscando un lugar donde puedan manejar el cabello como ellos quieren y no los han encontrado. Abundan en las calles del centro, en la avenida Caracas, en la carrera sexta, 24 y 17. Al igual que en Chapinero, estos sitios son pioneros en abrir sus espacios en zonas bogotanas más convencionales. Hace tres años el salón se montó por la necesidad que tenemos nosotras las afro y en este lugar no hay un lugar como que sepan manejar nuestro cabello. Entonces la idea que fue que hubiera un lugar específico donde pudiéramos llegar todas nosotras, las de piel morena, de cabello chuto, donde pudieran manejar nuestro cabello bien, donde lo pudieran acondicionar. Porque hay muchos lugares donde tú vas y no saben manejar nuestro cabello. Entonces queríamos como enfocarnos en eso. Al ritmo de salsa, reggaetón, champeta, reggae, chirimía, recuerdan la tierra de la cual emigraron los artistas del pelo que allí atienden. Uno como afrodescendiente tiene el talento para esto ya, o sea, sin necesidad de estudiar, que es algo muy importante. Entonces la gente le va diciendo a uno si el trabajo está bien hecho, si el trabajo está mal hecho, entonces uno todos los días trata de mejorar eso. Pienso que es por el amor que uno le mete a lo que uno está haciendo, al arte, porque si uno lo hace es porque le gusta. O sea, yo personalmente lo hago porque me gusta. Y la gente lo busca a uno por eso y por el estilo de uno. Sí, o sea, pienso yo que los atrae con la melanina. Grupos musicales afrocolombianos se han puesto de moda. Es el caso de Chokip Town, sobre todo su cantante Goyo, que ha demostrado la frescura de su vestir, y sobre todo en los peinados, llena de trenzas y en todos los estilos y recogidos que ahora cualquier niña o mujer puede utilizar. O sea, ya solamente no llegan personas de nuestro color, sino que ya llegan personas blancas a hacerse trenzas. O sea, ya las trenzas se han vuelto un furor, a la gente de Tez Blanca le encantan las trenzas, los peinados afros les encantan. Y no, ya la clientela ha variado mucho, ya no solamente vienen morochas, sino que también vienen personas de Tez Blanca. Todo el mundo toma whisky, ajá, todo el mundo anda en moto, ajá, todo el mundo tiene carro. Hace un año, un año, un año y medio, vengo una o dos veces al mes a peluquearme. El detalle que tienen para hacer la barba, adicionalmente pues el servicio de José, y es bien, o sea, es el tiempo necesario, las detalles que necesito para mí, que es una peluqueada y una cosa simple. En Bogotá, el negocio de las peluquerías afro se ha vuelto muy productivo, ya que en muchos casos, personas del Chocó, el Valle y la Costa han emigrado a la capital y buscan ese tipo de peluquerías. Por referencia, llegué a una peluquería de negros aquí en Bogotá, también tengo menos de un año de vivir acá, y entonces llegué a una peluquería y resulta que era únicamente para hombres, una tendencia afro y todo lo demás. Pero ellos me referenciaron acá y llegué, me gustó el hogar, la atención, venden unos productos espectaculares para negros, y sobre todo porque quien está detrás de todo este negocio, pues conoce, conoce las necesidades de nosotros los negros. Y sobre todo en esta ciudad, que la mayoría de la población obviamente es blanca, con cabello liso, cabello rubio, y me encuentro acá con esta dificultad, decía, Dios, ¿a dónde voy? Quiero que me atiendan negros, que conozcan nuestras necesidades y nuestras expectativas. Y cuando llego acá, pues me encuentro con este salón, que reúne todas las condiciones para satisfacer lo que quiero. Este salón, atendido por negras, conocen y saben perfectamente las tendencias, cómo tratar el cabello afro, y los precios son muy buenos. El Chocó para Colombia y para el mundo, aquí traemos nuestro arte, nuestra melanina, nuestro estilo, nuestra variedad. Para el senador Enson Delgado, es importante resaltar la cultura afrodescendiente. Cada día me sorprende que hay barberías o peluquerías de todos los estilos, de todas las gamas. Yo trato cada 15 días. Aquí usted me ve el pelo como lo tengo corto. Estuve ya este fin de semana, estuve ya aprovechando, aprovechando esa riqueza que llevamos nosotros, la riqueza y esa destreza de nuestras comunidades, precisamente haciendo todos peinados, peluqueadas tan especiales. No, hermoso. Es una hermosa expresión. Es parte de la cultura. Y qué lindo, qué lindo porque eso, por un lado, motiva a muchas personas, a mujeres, hombres, que se dedican a esta actividad, a esta expresión, a este trabajo. Y la verdad es que cada día me sorprende cómo alrededor de todo el país se están incrementando estos espacios empresariales. Ellos son empresarios, pequeños, medianos y ojalá fueran grandes empresarios de esta moda tan especial, de los peinados, de las trenzas, de todas esas especies de kerlis y tantas bellezas que uno observa. Y lo más importante es que no solamente es para la población negra afrocolombiana, sino para todos los demás sectores de la población mestiza, indígena, que utilizan estos peinados. Qué ricura. Y estas son las cosas que llamamos lindas de Colombia. Colombia tiene que aprovechar cada día más esa gran riqueza de sus etnias, que se expresan en todos los aspectos, de su música, de su culinaria, de este tema que estamos hablando, los peinados. Vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos con el recomendado literario en Al Punto Afro. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras. El Senado, con 102 miembros elegidos a nivel nacional. Y la Cámara de Representantes, compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales, que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuestos. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Regresamos al Punto Afro con Jorge Inaín Ruiz, abogado especializado en Derecho Administrativo, quien nos dará el Recomendado de la Semana. Hola, amigos de Al Punto Afro. Nuestro Recomendado Literario es una obra escrita por William Mina Aragón. Él es doctor de la Universidad Complutense de Madrid y además es profesor de la Universidad de Popayán. compiló unas obras dedicadas al más grande afrocolombiano, escritor, médico y antropólogo Manuel Zapata Olivella. Se llama Manuel Zapata Olivella, un legado intercultural. Ese es el Recomendado de la Semana. Está fresquecito y los invito a leer. Actualmente en el Congreso de la República, la bancada afrodescendiente trabaja arduamente en la presentación de proyectos de ley que buscan proteger a la población afrocolombiana. El Congreso ha luchado para ofrecerles la igualdad de oportunidades a los afrodescendientes en Colombia. Así lo expresa el senador Edinson Delgado. El juicio va a ser de los más importantes y trascendentales que es la ley de igualdad de oportunidades. Ahí te tocan aspectos en el tema educativo, traer fondos para educación, aspectos en la parte política, de participación política, todo lo que tiene que ver con la participación de todas nuestras comunidades en la orientación del Estado, en los grandes espacios, cargos, en la diplomacia, en la fuerza pública, en el alto gobierno, que es supremamente importante, inclusive avanza en los temas empresariales y básicamente en muchos sectores, como el sector privado. Entonces, como ves, son un sinnúmero de proyectos, unos ya convertidos en ley, que avanza en esa materia. Todas las comunidades afrodescendientes tienen un respaldo especial para el desarrollo de su región. Permitir crear la comisión especial en el Congreso de la República para que los congresistas afrocolombianos, inclusive los que se identifiquen con la causa, puedan ser parte de esa comisión especial que va a tener precisamente unos respaldos desde el punto de vista técnico para avanzar en investigaciones, avanzar en proyectos, en propuestas para bien de todo este sector tan importante de la población. Plan para crear un esquema institucional que permita la ejecución ágil y efectiva de proyectos en el litoral pacífico. El plan de desarrollo creó una ley, la ley del plan de desarrollo, unos puntos muy claros. Uno tiene que ver con el fondo para el plan pacífico. Es un fondo especial que tiene la forma de poder avanzar en cuanto a inversiones. Por primera vez, se crea un fondo para un proyecto como el plan Todos Somos Pacíficos. En la ley del plan de desarrollo se determinó que todas las propiedades colectivas, lo que llama el impuesto pedial, se fuera pagado por parte de la Nación a los municipios y en general se han ido trabajando. Por medio de la cual se rinde homenaje al doctor José Francisco Socarrás, creando el premio al mérito afrocolombiano en la educación, en la medicina, la ciencia, la cultura y la política. Esta lucha incesante de lograr un país más incluyente, de más oportunidad, un país en la que cada uno de los sectores se sienta que la sociedad le da a esos espacios, hemos ido avanzando con cierta frecuencia en unos proyectos como la ley Francisco Socarrás, que precisamente permite generar unas condecoraciones, reconocimientos cada año a muchos colombianos afros que se destacan en el tema de la ciencia, de la cultura, del deporte, de la investigación, de la parte empresarial y yo creo que eso es sustancial. Vamos a un corte de comerciales, ya regresamos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos la registraduría expedirá la certificación. Con esto el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso Aquí vive la democracia. Así como el arte de sus peinados, la cultura afrodescendiente también se destaca en la poesía. Veamos cómo la senadora Daira Galvis exalta la trayectoria del poeta Moisés Pianeta. La doctora Daira Galvis, vicepresidente del Senado, exaltó la trayectoria del doctor Moisés Pianeta como líder del arte de la afrocolombianidad. En nuestro interior llevamos esos tambores del África que se han mantenido genéticamente imborrables en nuestro sentir, en nuestro vivir y en nuestros amaneceres. eso como muy pocos lo soñó un hombre que con humildad casi que solo y con poca ayuda oficial creó junto con muchos amigos afrodescendientes y no afrodescendientes inspirado quizás por Benco Viojo oriundo de María La Baja otro pueblo de palenqueros otro palenque que se llama esa persona se llama Moisés Pianeta que ha hecho realidad un festival El orgullo de ser moreno es sinónimo de música de creatividad y alegría que contagia a toda la comunidad en general A mis padres que desde el lugar donde se encuentren en el más allá estoy seguro están complacidos viendo estos logros sobre todo a mi padre negro mi padre negro que con sus acciones me enseñó el orgullo de autorreconocerme como tal a la doctora Daira de Jesús Galvis Mendes quien ha creído en nuestros proyectos y sueña con nosotros por mejores condiciones educativas y culturales de nuestras comunidades negras que Dios la bendiga doctora Daira y que los orillas del sagrado panteón africano le recompensen por todo el interés hacia nuestra gente este sueño empezó en Barranquilla se desarrolló en Cartagena y ha tenido el apoyo incondicional de nuestra amada amiga Matilde Maestre en la ciudad de Santa Marta aspiramos contagiar a toda Colombia Colombia aspiramos contagiar a toda la Colombia negra y llegar hasta los confines de nuestra América el director de la fundación afrocolombiana Nuevo Amanecer anunció el trabajo que en la actualidad realiza para el evento del próximo año cuyo proyecto bandera es el festival de poesía negra y cantos ancestrales que se realiza en la ciudad de Cartagena desde hace cuatro años y donde ya estamos trabajando para la versión del 2017 el festival de poesía negra es un punto de encuentro de literatos de escritores de artistas de poetas es una gran fiesta del pueblo afro en Cartagena en el mismo sentido los líderes de este encuentro folclórico enumeraron sus aportes para enriquecer el festival de la poesía y canto negroide el aporte está ligado desde los procesos organizativos que hacemos en los territorios a través de las prácticas culturales de las comunidades negras como son los peinados la gastronomía nuestra que es patrimonio cultural de la nación y además a través de los cuentos la poesía y los cantos la historia es parte esencial para que los jóvenes interpreten y se conecten con su arte folclórico así lo señaló Moisés Pianeta actual director de la fundación afrocolombiana Nuevo Amanecer cuando se nos ocurre crear un festival donde pudieran tener convergencia todos los escritores todos los poetas esto se me da porque comenzamos de pronto a tratar con muchachos y no encontramos que ellos tengan conocimiento de nuestros poetas y de nuestros literatos entonces el festival nace para visibilizar a nuestros poetas a nuestra gente que viene trabajando desde hace muchos años y que viene siendo invisibilizada entonces a partir de unos trabajos que titulamos o que un proyecto que le pusimos talleres de literatura y reconstrucción de la memoria ancestral llegamos a las escuelas de Cartagena a hablarle a los muchachos de nuestros poetas para que se empoderen de su raza se empoderen de lo afro entonces pues que te digo para mi es como pues algo que siempre he querido hacer que siempre he hecho y las cosas se han ido dando los estudiantes ven como una ilusión y un resurgir de estas nuevas expresiones artísticas y la verdad pues me motiva seguir porque la verdad es que vemos hoy en día mucha discriminación hacia la hacia la raza negra y la verdad es que es hora de que por fin ya se acabe eso y deja ver su creatividad propia de su raza llambambó llambambé repica el congo solongo repica el negro bien negro congo solongo del congo baila llambó sobre un pie mamatón va seren ve cu seren va el negro canta y se ajuma el negro se ajuma y canta el negro canta y se va finalmente Moisés Pianeta hizo un llamado a culturizarse para que se alcance un desarrollo social que nos eduquemos que no perdamos el horizonte que en la cultura está el desarrollo decía creo que era Simón Bolívar si si nos culturizamos si nos educamos seguro que nuestras comunidades tendrán desarrollo bueno de esta manera llegamos al final de esta emisión de al punto afro esperamos que hayan podido disfrutar y conocer un poco más acerca de la actividad legislativa que realiza la bancada afro al interior del congreso de la república hasta una próxima oportunidad de la república de la república Gracias por ver el video.